Saludos metaleros, trus y posers, bienvenidos a su canal Soled Out. Yo soy Rigoti y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los personajes de David Bowie. Comenzamos. Mayor Tom, el astronauta enigmático. Mayor Tom es considerado el primer personaje que David Bowie creó para sus actuaciones, marcando el inicio de su expresión artística única. Aunque no alcanzó la misma relevancia que sus posteriores alter egos, sí se destaca como el primer rol que interpretó en el escenario separándose de su identidad principal como Bowie. El astronauta Mayor Tom hizo su primera aparición con la icónica canción Space Oddity en 1969, que se convirtió en el primer éxito destacado del artista británico, posicionándolo en los primeros lugares de las listas de ventas del Reino Unido. La narrativa de la canción sigue la travesía de este astronauta por el espacio, inspirada en la llegada del Apolo 11 a la Luna. A lo largo de su carrera, Mayor Tom ha reaparecido en diversas formas. En el tema Ashes to Hashes del álbum Scary Monsters, lanzado en 1980, es retratado como un personaje atormentado por la adicción a las drogas y el alcohol. Además, su presencia se insinúa de manera indirecta en la canción Halo Space Boy, del álbum Outside, y en Black Star, canción que da nombre al último disco de David Bowie, publicado dos días antes de su fallecimiento en 2016. Este personaje enigmático contribuyó a consolidar la reputación de Bowie como un innovador constante y un maestro en la creación de narrativas musicales impactantes. Hunky Dory y la androginia A lo largo de su carrera, David Bowie ha desafiado y cuestionado los conceptos socialmente aceptados, llevándolos al extremo y generando polémica. Muchos lo consideran una figura más trascendental que los Beatles o The Rolling Stones. En sus primeros trabajos, The Man Who Suit the World de 1970 y Hunky Dory de 1971, Bowie llevó a cabo una audaz experimentación y expresión de libertad, especialmente en la relación con la sensualidad, los límites del género y la sexualidad. Inspirado por la actriz alemana Marlene Dietrich, conocida por desafiar los roles del género en la industria cinematográfica clásica, Bowie adoptó la ropa femenina en sus fotografías promocionales, actuaciones y portadas de discos. Esta actitud no solo marcó la tendencia estética y revolucionó los roles del género, sino que también sentó las bases de glam rock. Hunky Dory, con su sofisticada y ambigua estética, desafiaba las convenciones del rol masculino, marcando el inicio de una serie de alter egos que transformarían la escena musical. Siggy Stardust En 1972, Bowie dio la vida a Siggy Stardust, un extraterrestre andrógino, libre y desvergonzado que llegó a la Tierra con un mensaje de amor, libertad y esperanza. Este icónico alter ego creado para el álbum y la gira de The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars fue un punto culminante en la carrera del artista. Siggy se convirtió en un fenómeno cultural, especialmente después de superar desafíos en sus primeros años de la industria musical. Bowie encarnó a Siggy Stardust hasta el julio de 1973, acompañado por Mick Ransom, Trevor Boulder y Woody Woodmansey, los músicos que formaban The Spiders from Mars. Las actuaciones de Siggy en el escenario fueron provocativas, abordó temas de liberación sexual, drogas y ecología. La estética de Siggy, con prendas ajustadas, colores llamativos y detalles brillantes, tomó inspiración de las transvestis neoyorquinas del círculo de Andy Warhol. Bowie admitió que la mayor influencia para Siggy Stardust fue el cantante británico de rock and roll Vince Taylor, quien se consideraba un mesías extraterrestre. Bowie confesó que deshacerse de Siggy fue un desafío, ya que el personaje se había infiltrado en su vida cotidiana debido a su intensa popularidad. Aladdin Shane, el sexto álbum de Bowie lanzado en 1973, fue también el segundo alter ego del artista. Las canciones se escribieron durante la gira norteamericana de The Rise and Fall of Siggy Stardust, y Aladdin compartió características espaciales y andróginas con Siggy. Las prendas de Aladdin Shane fueron diseñadas por el japonés Kansai Yamamoto, fusionando elementos de la cultura japonesa como el teatro kabuki con detalles extraterrestres. El icónico rayo rojo y azul asociado con Bowie hizo su primera aparición en este alter ego, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de su carrera. The Finn White Dog fue el alter ego de David Bowie durante los años de 1975 y 1976. El disco Station to Station apadrinó su llegada, y el cantante británico actuó bajo los designios de este personaje en la gira Isolar. Además, este individuo le sirvió a Bowie para preparar su personaje protagonista de la película El Hombre que Cayó a la Tierra. El Duque Blanco también protagonizó la portada del álbum Love, perteneciente a la trilogía de Berlín junto a Heroes y Lockyer. La última aparición de este personaje fue en la canción Lazarus del álbum Black Star. En ella, el cantante británico dio su último adiós al personaje, algo que también haría con otros alter egos en ese mismo álbum. David Bowie creó este personaje en la gira del disco Young Americans en 1975. Este álbum fue el primer y más radical distanciamiento de Bowie con respecto a su estela glam rock de trabajos anteriores. De hecho, los temas de este disco respiran soul y R&B. Incluso, el propio Bowie lo cataloga como Plastic Soul. Este término fue acuñado por los músicos de raza negra en los años 60s para hacer referencia a los blancos que tocaban soul. Por este motivo, el alter ego de este disco no podía parecerse en absoluto a todos los anteriores. Para su Duque Blanco, Bowie tomó como referencia la estética de la escena cabaretera y vistió a su personaje de forma sobria y elegante, siempre con camisa blanca, pantalones de pinza negros y chaleco a conjunto. En cuanto a su carácter, el Duque Blanco fue uno de los personajes más duros y más herméticos del cantante británico, algo muy asociado a la adicción al perico que sufría en esa época. De hecho, muchos recuerdan a este por sus polémicas declaraciones profascistas y por su actitud fría y distante. El propio Bowie confesó años después que este rol fue el más tóxico que experimentó, siendo un reflejo de lo que era su vida y su adicción a las drogas. Como detalle llamativo, en esos años comentó que solo comía pimientos rojos, leche y blancanieves. Con este personaje, el cantante decidió poner fin a su desgaste emocional y físico, cambiando su residencia de Los Ángeles por una casa aislada en Suiza, residencia donde se desintoxicó. Más tarde, al mudarse a Berlín y viviendo con Iggy Pop, tuvo una serie de recaídas. Sin embargo, fue ahí donde se elaboró la ya mencionada trilogía de Berlín, y, junto a Brian Eno, crearía su famoso tema Heroes. La obra musical de David Bowie es un claro ejemplo de la experimentación respecto a los límites de su propia individualidad y de su propio concepto de artista. Otros alter egos de David Bowie En la rica paleta de personajes que David Bowie ha creado a lo largo de su carrera, algunos de ellos han aparecido de manera fugaz, ya sea para complementar una canción o un videoclip. Destacan entre estos personajes secundarios los siguientes. Halloween Jack, concebido para el álbum y la gira de Diamond Dogs, este personaje adorna la portada del mencionado disco y se presenta como un real cool cat que reside en Hunger City. Bowie fusionó los rasgos y carácter subversivo de Ziggy Star 2 y Aladdin Shane en este alter ego. The Soul Man, surgió como una evolución de Halloween Jack durante la gira de Diamond Dogs, especialmente para interpretar temas de Soul y Rhythm and Blues, que luego formarían parte del álbum Young Americans. Vestido con prendas de estética disco, colores pastel y un distintivo tupé anaranjado, este personaje sirvió como preludio al icónico The Thin White Dog. The Blind Prophet, este es el último personaje que Bowie interpretó antes de su fallecimiento en 2016. Se destaca en los videoclips de las canciones Black Stark y Lazarus, representado como un hombre con los ojos vendados y ataviados que se distingue por ser uno de los más siniestros y oscuros del artista. De Ziggy Star 2 a The Blind Prophet, pasando por el Duque Blanco y Aladdin Shane. David Bowie fue todos ellos y quizás ninguno a la vez. Su obra musical es un claro ejemplo de la experimentación en relación con los límites de su propia individualidad y su concepción como artista. Y bien amigos, eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Soul Doubt, hasta pronto.